... Soy Isabel Otero, presidenta de Aritus... ...y una de las creadoras del proyecto... ...Madejas contra la violencia sexista... ...el proyecto nace en el Departamento de Igualdad... ...el Ayuntamiento de Astigarraga hace cuatro años... ...la idea es tejer una bufanda... ...que tiene 30 centímetros de ancho... ...el proyecto sigue en pie, sigue vivo todavía... ...después de cuatro años y estamos aquí... ...tenemos ya más de 4.000 metros... ...es importante para el proyecto... ...porque cada trozo de bufanda tejido... ...representa a una mujer asesinada... ...por violencia de género". ¡Gracias!